Soy la voluntaria combatiente de Tania Bazán. Curé para la vigésima compañía Mercado 4, pero en estos momentos me encuentro prestando servicio en la segunda compañía departamental K42. Estoy haciendo pasantía hace aproximadamente siete meses. Estas son las guachas que están hechas de mangas que por agua emotiva y aún no usamos, porque están agujereadas. Vamos reciclando las mangas y hacemos las guachas para rematar las llamas que quedan. Normalmente hacemos guardia cada cuatro días. Eventualmente tenemos servicios fuera del horario de guardia de día. Y de igual manera nos vamos. Dejamos lo que estamos haciendo y nos vamos. Sin importar el horario. También tenemos nuestras actividades cotidianas. Y dejamos un poquito de lado de eso, por lo que viene a ser el honor del silencio. Por ayudar a la gente. Dejamos nuestras actividades cotidianas. A veces son cumpleaños, festejos. Pero... A veces venís cansado de tu trabajo. Igual... Servicio es servicio. No... Gracias por ver el video.